Les voy a enseñar a hacer hamburguesas de una forma muy sencilla, para lo cual necesitaremos medio kilo de carne de res, cebolla, sal, dos cucharadas de pan molido y dos huevos. Eso es para preparar la carne. Si gustan le pueden poner este cilantro, yo ahorita no tengo y por eso no le pongo, pero algunas veces le he puesto, si no, sabe de todos muy rica. Para prepararlas necesitaremos queso manchego, queso amarillo, lechuga, jitomate, cebolla en rodajas, catsup, mostaza, chiles al gusto y unos bimbollos. Entonces lo haremos primero, la primera parte que es preparar la carne. Con las manos limpias agregamos todo, los huevos, la cebolla y la sal. Estoy solita ahorita, entonces no tengo ayudante. Entonces el pan y bajaré bien la sal, si no, no va a saber. Voy a ponerlo así, para poder bajar bien esto, que es la sal y la cebolla. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces ya voy a, con las manos lo voy a, lo voy a, este, a devolver todo. Y con esto prepararé unas bolitas que se harán como, yo los, yo los, este, los aplasto como si fueran, este, vistecitos. Para poderlo, este, para poderlo, este, para poderlo poner en cada una de las hamburguesas. Entonces esta es nuestra primera parte y eso va a ser todo. Entonces ya vieron, ya se, ya se, ya se, se volvió perfecto. Y eso fue todo. Y luego ya formamos nuestras bolitas para hacer nuestros vistecitos. Aquí está ya. Y les digo luego de qué forma. En la segunda parte nos vemos.